y se ha especializado en cirugía estética aquí en españa sí es extraño ese perfil él está él está preparado para llevar los procedimientos como manda la ley pero también en caso de que él tuviera que defender algún fallo no nos arriesgamos por cómo cómo se cómo se produce esta combinación doctor ante todo bienvenido permítanme saludar a esta distinguida mesa gracias a la dama que precede gracias martín esposo eurie cabral la ser hermano la luz y con usted a los demás miembros la distinción allí pero para mí es más que una satisfacción es un honor estar aquí y poder llegar a mí con ciudadanos la isla como dominicano que soy también sufro me preocupa lo que el compañero y amigo eurie cabral estaba comentado antes de iniciar la red la respuesta de la pregunta que se me hizo me imagino que la radio no veinticuatro claro como buen dominicano que soy usted también que son a lo mejor de mi quinta le sonará algún juego infantil que se llamaba la gallinita ciega claro aplíquenle eso a esta ley que amordaza solamente el periodismo y a los policías que investiguen tienen fuentes que pasa ahí pero bien vamos a lo que me compete vamos a lo que me compete a mí sí pero se ve que le preocupa el tema claro que es de preocupación y es algo que como usted acaba de decir se hizo en una fecha donde nuestro mundo está como buen dominicano en baile y en bebida entonces hay una distracción si hay un interés hay que ser más transparente no quiere decir que cualquier ley que se opacue tenga una hay una pero tiene que existir también una intención favorable a la mayoría no a la minoría no una intencionalidad ¿me entiendes? de producir un daño ¿me entiendes? que tiene que repercutir en todos los escenarios pero bien utilizo una palabra no sé si la puedo decir en público no 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 estudié la dualidad de médico abogado porque no es que sea pendejo entonces escribí un libro que se titula cuando el médico se convierte en víctima no es para soslayar la irregularidad que comete el médico no es en ningún momento si usted hace algo mal hecho debe castigarse entonces dentro del código deontológico existe que los médicos deben protegerse y en el mi libro yo plasmo y digo que que no porque si se demuestra que en verdad hubo dolo hubo negligencia hubo inocervancia ¿está bien? entonces eso debe llevarse y se debe sancionar para que no se repita pero no estudié eso para protegerme porque si he hecho algo malo que se me castigue simplemente para ser conocedor para poder ser porque también soy asesor de jueces en materia de sanidad en materia de legislación aquí en España y tengo que tener conocimiento jurídico para poder acceder a esos espacios pero bien estoy aquí para lo que ustedes ordenen y manden Doctor le quiero preguntar por los procedimientos estéticos por una situación que se da en la República Dominicana que no sé cómo será aquí en España por ejemplo hay procedimientos que son propiamente estéticos que son de salud como cuando una dama tiene problemas de ginecomastia es decir que está en la obligación de hacerse un procedimiento para poder conservar su salud es una urgencia médica de salud en el sistema digamos español eso 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 está eso está cubierto por el estado de bienestar o ocurre como la República Dominicana que no está cubierto por la seguridad social bien una palabra clave que dijiste estado de bienestar ¿en qué consiste el estado de bienestar? el estado de bienestar viene de estar acorde con que tú tengas una salud física física que no te duele un brazo que no tenga una incapacidad pero y entonces y la salud mental ¿dónde se valora eso? yo tengo algo en mi cuerpo que no me gusta tengo frustraciones entonces entonces la patología mental ¿cómo se corrige eso? entonces el tema de la cirugía estética va paralela en lo funcional y en lo puramente estético mencionaste una gigantomastia que no es más que unas mamas muy grandes mega grandes producen peso malestar dolor dolor cervical inconformidad trastorno incluso la parte psicológica entonces si se demuestra que son todos esos parámetros esa cirugía entra dentro de la cirugía reconstructiva a nivel público de la seguridad social de cualquier país del mundo no de República Dominicana ni en España ahora la cirugía propiamente estética no está contemplada en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo hay algunos seguros que inclusive ponen cirugía estética pero esa cirugía estética después viene una letra pequeñita que dice ah pero para esto está en el seguro pero tiene que pagar tanto y cae en lo mismo la cirugía estética que es por gusto y gana no me gusta lo que tengo tengo la barriga grande tengo esta grasita tengo la nariz de tal forma la quiero tener más grande o más pequeña eso es estético entonces eso no se contempla eso es privado sí o sí doctor ¿cuáles son los servicios que más demandan las damas que viven en este país españolas y extranjeras? le hago la pregunta porque en República Dominicana hay una situación muy especial uno ve las mujeres que uno se pregunta ¿y el médico habrá estudiado lo que es la proporcionalidad? uno encuentra una cinturita como uno le llama de avispa entonces es el busto y las nalgas no guardan proporción yo a cada rato o sea no puedo no lo puedo evitar y tomo fotos y lo comparto con amigas y ¿qué es esto? y le pregunto a los amigos míos le pregunto ¿y a ustedes le gustan las mujeres así? porque es una cosa fuera de o sea por eso le digo ¿qué demanda el público femenino en este país? varias preguntas en una si nos basamos por ejemplo en República Dominicana en noventa y tanto por ciento alto son dominicanas pero hay una población extranjera que va allí buscando los servicios de los dominicanos no solamente allí América es tan así que la parte de la cirugía estética dentro de la especialidad de la cirugía plástica esa rama de la estética hay países que se han decantado más en esa área de la estética Colombia Venezuela República Dominicana y excelente profesional y Asia en la parte Brasil no y Brasil no lo mencioné pido disculpas pionera Brasil Colombia Venezuela Argentina pero República Dominicana está echando el pleito porque hay muy muy buenos profesionales que diría yo excelente y competitivo en esa área y el costo también entra en competencia claro claro el costo es fundamental pero dentro del costo hay una serie de cosas que lo voy me permitan explicar que lo matizo en ese libro y no dándole promoción a mi libro porque inclusive es gratis pero lo puede hacer no 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 ¿cuál es el título del libro? cuando el médico se convierte en víctima y hay otro que está en el horno que se titula la incoherencia en política tiene un precio ok y aparece en Amazon no en Amazon usted está libre me manda el enlace y yo se lo mando está gratis y lo quiere físico ya lo hablamos pero bien tiene hasta mediados de este año como libre porque es un aporte que mis padres me dijeron no tu libro es gratis tu aporte está ahí y ya después valoramos pero bien sin promoción a mi libro entonces ¿qué pasa? en ese matiz si yo me dejo llevar con lo que usted me pide en mi consulta yo soy manejable a nadie le amarga la boca un caramelo porque estamos hablando de recursos yo la opero usted me paga porque para eso estudié y de eso vivo yo no voy a la gasolinera digo que soy médico soy cura llérenme el tanque porque yo me porto bien y soy buena gente no entonces usted me paga ahora yo tengo que saber si lo que usted me está pidiendo está dentro de mis condiciones valorables mire lo que usted acaba de decir hace fotos cuidadito si la ven hay problema entonces usted saca una foto para hacer una comparación entonces cuando el médico se deja llevar por el paciente que eso es lo titulo en el libro se convierte en víctima porque el paciente influye en la decisión del médico entonces usted no es un médico bien formado hay pacientes que yo he tenido necesidad económica porque no pero lo que usted me está pidiendo me va a dar crítica a mis colegas me va a dar crítica a usted y acuérdese que usted me va a llevar al banquillo judicial es que usted es el médico usted hará que saber sáqueme toda la grasa posible posible porque hay que explicarle entonces mucho cuidado ahí entonces cuando el médico hace esos actos se está convirtiendo en víctima porque mañana va a ser criticable o mañana se va a sentar en el banquillo en cuanto a la demanda de la adquisición por ejemplo varían ya como decía aquí el amigo el costo por ejemplo el trasplante capilar Turquía el número uno ahora mismo pero mucho más barato si usted hace un trasplante de pérdida Turquía le puede costar mil, dos mil euros aquí en España muchos dominicanos no digo muchos dominicanos dentro de una clase una clase que están se está yendo a Turquía no, no, no dominicanos desde todo el planeta sí, sí entonces ¿qué sucede? que es en la beca ahora mismo o sea que si una gente paga el pique aún pagando el pique de ir fuerte y de los viajes está en el barato porque usted no es la República Dominicana o no sí, sí, sí no, pero yo no puedo creer perdone doctor que la productora tenga le está sugiriendo a José que averigüe para hacerlo sí, no y nadie está haciendo cita ay, perdone doctor ella le está poniendo fecha pero no solamente es esa técnica quirúrgica hay otras tantas que se van buscando la economía pero en esa economía hay que hay que sopesar también inclusive los cuidados por ejemplo yo estoy aquí a mí me han pedido pacientes que se la puedo operar en Dominicana y yo le digo pero vamos a ver si yo voy a República Dominicana yo voy a ver a mi familia yo voy a pasear yo voy a disfrutar de mi viaje y yo no me voy por tres meses yo me voy por día a día una semana entonces no, no entonces ¿quién le hace el seguimiento? ¿me fío de usted? entonces por ejemplo la semana pasada vino una chica de Miami que conoce una que yo pere que vive en Toronto y vino para acá entonces dentro de eso yo le doy la atención pero yo estoy aquí en España y usted vino a España si se complica y usted estando en Miami usted tiene que venir aquí pero si yo voy a Dominicana a operarla a usted y se complica soy yo que tengo que trasladarme pero yo tengo compromiso aquí ¿me entienden? entonces eso es un manejo que yo también lo plasmo cuando el médico se convierte en víctima entonces esa es la dualidad República Dominicana excelente los precios son más baratos pero son competitivos entonces hay que valorar una cosa que son calidad precio y servicio bueno doctor usted sabe que estos servicios tienen mucha demanda entonces muchos cirujanos estéticos convierten su clínica en una industria entonces el cirujano tiene varios procedimientos a la vez con ayudantes terminé este procedimiento me paso aquella sala de cirugía me paso aquella sala de cirugía me paso aquella sala de cirugía y te puede te puede hacer varios procedimientos prácticamente al mismo tiempo ¿cómo usted ve esa práctica? digo si no le toca esa práctica usted no 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 tengo por qué tapar el sueco con un dedo aquí en el programa el sol de la mañana ok no tengo por qué porque como le no tengo miedo a contestar ¿me entienden? y ahora si usted hace lo mal hecho no ve que te entrevista no tenga miedo el que tenga miedo que compre su gato aprieto le voy a contestar entonces ¿qué sucede distinguido periodista? está un asunto que se llama de ética y de responsabilidad Hans Jung escribió un gran artículo el principio de la responsabilidad todo no hay nada que pueda ser responsable sino el hombre pero ¿qué sucede? que Fyodor Dottoyevsky su gran obra Crimen y castigo yo digo el hombre es capaz de hacer cualquier cosa entonces vamos a valorar eso no es ético es que la profesión médica es una profesión humana social usted puede estar transmitiendo aquí en este programa y si allí le tienen otro escenario usted puede ir no le hace daño a nadie pero no es ético póngase yo le digo a algunos colegas ponte tú en la piel de tu paciente que el paciente viene a consultar contigo confía en la explicación que le diste y en el precio que le diste es una empresa una consulta médica es una empresa como cualquier otra esta es mi empresa yo tengo mi clínica esta es mi empresa es un servicio no, no, es mi empresa cuando yo estudié gerencia de salud ¿me entiendes? matizaba que el paciente ya no es paciente es un cliente se puede decir muy frío pero es verdad esta es mi empresa yo no sé si es otra cosa yo no sé si vende naranja ¿me entiendes? entonces ¿qué pasa? pero es diferente la connotación yo no puedo tratarlo a usted consultarlo a usted explicarlo a usted convencerlo a usted y cuando usted está dormido María Elena opéralo tú que yo no sé hacer esa cirugía opéralo tú que yo tengo que tener otra cirugía pues la falta de respeto total entonces yo le digo a mi colega ponte la posición de esa paciente usted consulta y tú operas mi ayudante que ni siquiera es médico entonces cuando pasa algo entonces vamos a repartir los platos como yo le digo por ejemplo a los anestesiólogos que trabajan conmigo aquí tienen el expediente de mi paciente sus análisis que ustedes lo vieron su electrocardiograma lo que se le va a hacer en estas 4 o 5 horas de cirugía yo era responsable de mi paciente yo lo único que hice es cortar y coser y lo voy a hacer bien ahora las 72 horas de la evolución del proceso vamos a tener comunicación porque si se presenta un problema que no es de cirugía es de anestesia yo tengo tú tienes que estar localizable porque tú me estás cobrando por un servicio y el servicio implica una responsabilidad porque es un contrato entonces por eso muchos médicos deben aprender derecho pero también deben aprender gerencia deben aprender economía y ser éticos éticos doctor deben tener ética y moral hay una maestría que yo hice bioética y bioderecho aquí en la Rey Juan Carlos planteamos esos temas ¿me entiendes? no quiere decir que a mí no me guste la bachata sí, pero yo sé cuando la bailo y donde la bailo y con quien la bailo a propósito de eso Mario usted dijo yo voy a decir tres nombres tres médicos que hacen eso allá en todo no, no, no no, no por favor no, no por favor delante de mí no, no, no doctor yo quiero preguntarle que sé sí dame a hacer una preguntita que van a acusar doctor no, pero delante de mí no, por favor se lo pide se lo ruego al pluriempleo en el mismo momento médico que se da a veces en este tema buena pregunta explico allá se dan lo que son los paquetes quirúrgicos de cirugía estética por ejemplo la dama llega al don del doctor le dice yo quiero o al caballero espérate el hombre que están que están los que estamos porque yo también me echo mi cosita no, pero ven acá y como yo vendo una es verdad si no lo que se ha hecho no puedo preguntar que yo soy periodista ¿eh? aquí no es publicable aquí muchas cosas peligrosa aquí usted oye esa pregunta de la productora se puede hacer se puede hacer también no me lo he dicho pero se puede hacer esa cirugía el elongamiento del pene se puede hacer doctor llega el paciente vamos a poner una dama que es donde más común se dan estos casos y ella quiere que le pongan que le quiten que le hagan una abdominoplastía ¿verdad? que le pongan los senos que estaban caídos y tristes que se lo pongan contentos y felices pero ella también quiere que le pongan un poquitito en la parte trasera porque no tuvo suerte con la naturaleza se pueden todos esos procesos hacer de un tallazo ese tripletazo acaba de mencionar tres procedimientos que es la abdominoplastia la cirugía de mama y la liposucción desde el 2013 para abajo se hacían hasta 5 estaba permitida porque no estaba prohibida pero que pasa que del 2013 2015 en adelante en vista de una serie de complicaciones que se fueron presentando porque en la medida que se presentan los problemas en la medida que el hombre dilinque es que vienen las leyes primero tú dilinque y después vienen las leyes entonces se presenta la complicación en Estados Unidos que es el papaupa pero no solamente en esta área en todo porque creen que son los que tienen que estar pero bueno se les hace caso porque hablan muchas veces con lógica un procedimiento de esa magnitud estamos hablando de tiempo quirúrgico primero la preparación del paciente y dentro de esa preparación del paciente una cosa que es fundamental es que no tenga anemia puede tener cualquier patología que es diabético bueno le controlamos el azúcar si le sube y le baja la presión si le sube y le baja pero la anemia no no se controla de inmediato ah que le ponemos sangre no se controla porque la médula no procesa rápido esa sobrecarga el paciente para ese procedimiento triple tiene que tener por lo menos una hemoglobina en 13.5 14 las mujeres muy raro muy raro están por encima de 12 muy raro su menstruación su tipo de alimentación y su genética sus hormonas no somos iguales su masa muscular no demanda tantas cosas entonces hay que conocerlo entonces quepa como la sociedad de cirugía plástica y la sociedad de anestesia se pusieron de acuerdo porque ese procedimiento en una mano experimentada ducha con experiencia estamos hablando que abdomen lipo y mama estamos hablando de unas 7 8 horas 7 8 horas es un tablazo pero son 7 8 horas el paciente acostado en remanso hay un estancamiento en la sangre entonces vienen los problemas embolia problemas respiratorios tatatá tatatá y el paciente bonita pero se va para los los vasos entonces ¿qué pasa? la sociedad determinaron varios parámetros que hay que escuchar para la experiencia de los demás no más de 5 horas no más de 2 procedimientos no más de 6 o 5 o 6 litros de grasa una liposucción entonces excelente entonces una mano no diestra no dura 8 horas dura 12 pero son en mama y abdomen nada más entonces la paciente viene entonces tú tienes que verla evaluarla vender tu marca porque la paciente te puede pedir liposucción y mama tú tienes que explicarle va a quedar plana pero cuadrada no tiene forma entonces la liposucción es la que da forma entonces tú le tienes que vender o explicar la ventaja de hacerse una abdominoplastia con liposucción porque esa grasa se puede procesar para ponerla en los glúteos para darle forma aumento volumen donde no había o corregir algunos defectos que con ellos se nace y mucho cuidado con esa transferencia porque también la transferencia produce embolias hay que saber dónde ponerla cómo ponerla y qué cantidad y qué está poniendo porque muchas veces los pacientes cuando están dormidos usted no sabe quién le está metiendo mano entonces yo por ejemplo no es que yo sea más cauto pero si estoy escribiendo algo para evitarlo yo le pido consentimiento a mi paciente de que hacerle foto y grabarme operándola para cuando ella se despierte y ya te lucida yo le enseño el vídeo aquí estoy yo con la otra encarnación mire la hora de entrada y la hora de salida para que sepan siempre hace eso siempre entonces yo no me pongo cirugía aquí en otro quirófano uno se cansa y en la medida que uno aumenta en edad ¿me entiendes? no te puede hacer algo a una en un quirófano y otra cosa a otra no te puede equivocar porque existe la palabra existe la palabra error me equivoqué entonces ¿qué pasa? pero también uno se cansa cuando usted tiene 30, 40 años usted dura tres días operando y no pasa nada pero cuando usted tiene mi edad usted tiene que saber trabajar con calma porque también tiene que jugar al gol tiene que beberse un trato compartir con su mujer etcétera etcétera entonces tiene mujer guapa y joven entonces ¿qué pasa? eso eso que pasa se hace el estudio entonces ¿por qué no abdomen y mama? porque usted va a perder de peso y si usted hace de peso si tiene la mama caída yo se la voy a levantar en ese momento pero cuando baje de peso se va a caer de nuevo hay que operarla de nuevo entonces ¿se puede prestar? doctor vamos a hacerle finalmente esta pregunta que le quiera hacer que le quiera hacer José la luz sí bueno allí tiene una le voy a hacer esta pregunta de parte es más una consulta le voy a hacer esta pregunta de parte de José después le voy a la otra doctor doctor como usted extrae grasa en estos procedimientos y la grasa digamos que es el tercer almacenaje de la glucosa por un consumo excesivo de glucosa usted aconseja a la paciente para que no tenga usted que volver a sacarle grasa por relación a su dieta a su consumo alimenticio si no de nuevo usted la tiene como paciente en un año otra vez sacándole grasa otra vez y daña la computación del doctor muy buena pregunta y te la contesto en dos fases la cirugía estética la evolución de la cirugía estética 50 años atrás era una cirugía para gente que tenía ciertos recursos y cierto nivel ya con la globalización la facilidad cualquier persona tiene 5 o 10 mil euros es de todas las mujeres ya la cirugía es de todas las mujeres de todo el mundo pero que pasa esto conlleva disciplina obediencia lleva un ciclo para lo que tú hiciste no lo pierdas y en cuanto a lo que decía de la grasa el azúcar hay diabéticos que se le ha hecho liposucción o abdominoplastia y su nivel de azúcar se ha regulado y en vez de estar inyectando se pasan a pastillas ha mejorado su condición de salud perfecto entonces sin cambiar los hábitos no no vamos a ver inicialmente baja usted no ya que escuche que juega el gol con los palos que tú empiezas de jugar tú no estás terminando ahora si lleva años entonces si usted se opera nosotros le decimos te estás haciendo este procedimiento tiene que hacer no dieta higiene alimenticia higiene alimenticia que eso conlleva saber comer en vez de comerte un pollo entero cómete una pequeña porción en vez de comerte una barra de pan cómete una pequeña porción no es que te estás quitando higiene alimenticia pero también complementa un poquito estos ejercicios hombre el alcohol todos los días pues no bueno desmátrate el sábado descansa el domingo y el lunes hay que trabajar entonces se llama higiene alimenticia bueno usted adelantó ¿qué porcentaje de pacientes clientes acuden a su clínica por cuestiones de salud porque el peso está generando consecuencias por cuestiones estéticas ¿qué proporción? la proporción es de 90% estética y 10% de salud porque yo inclusive lo de salud lo derivo a una persona que sepa un problema de obesidad y lo derivo zapatero y después vuelven de nuevo imagino que usted tiene una labor social también doctor que usted trata casos del de social la gente gata todo el cuarto para ver su bien mira doctor el doctor Jesús Ramos le manda saludos dice que fue su anestesiólogo y solidario sobre todo con pacientes pacientes nos van a seguir hablando para confundirle la pregunta la pregunta entonces Gerardo Mándame un saludo y un fuerte abrazo es una bellísima persona lo está escuchando Gerardo de Encarnación le manda saludos a Eury Cabrera y a todos los de esta mesa gracias saludos para ti inmenso escucho doctor Ramos bueno pues mire y nosotros la pregunta era porque la productora nosotros tiene alguna no 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 interrogante no necesita nada interrogante si hay algo social debería para concluir debería para concluir que tendría que verla en mi consulta porque si la veo aquí la tengo que ver desnuda es una verdad de bondad de bondad